Agrega corazones de pollo en agua hirviendo y te sorprenderá el resultado. Comienza añadiendo una cucharada de bicarbonato de sodio en 700 gramos de corazones de pollo y mezcla bien. Luego, coloca en una sartén grande con agua hirviendo y deja cocinar por 10 minutos. Después de este tiempo, retira los corazones del agua hirviendo y corta cada uno por la mitad. Ahora, en una sartén grande a fuego medio bajo, añade un chorrito de aceite de oliva, los corazones cortados y mezcla para agregar. Sazona con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, añade 100 mililitros de agua y cocina por 5 minutos. Después de este tiempo, añade 3 dientes de ajo laminados y 50 gramos de mostaza. Mezcla todo para integrar. Tapa la sartén y deja cocinar por 10 minutos. Mientras tanto, en otra sartén, añade un chorrito de aceite de oliva, una cebolla mediana cortada en tiras finas y un pimiento rojo cortado en cubos, y sofría hasta que estén ligeramente marchitos. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Cuando la cebolla y el pimiento estén listos, añade 3 tomates maduros cortados en cubos, sazona con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, y una cucharadita de chimichurri y sofría por 5 minutos más. Ya tienes nuestra app, aquella receta, ya está disponible para ser descargada. Con ella tendrás todas las recetas en la palma de tu mano y serás notificado cada vez que hagamos una nueva receta. Además de todo esto, tendrás un área exclusiva donde podrás marcar como favoritas las recetas que más te gusten hacer. Corre a la Play Store o App Store, busca aquella receta y descárgala. Este es el punto ideal. Después de haber cocinado los corazones, añade el sofrito que preparamos, mezcla para integrar, tapa nuevamente y deja cocinar por 10 minutos más. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto, nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós. Adiós. Adiós.